Estamos con Miriam Martínez, jefa de estudios de educación secundaria obligatoria en el Colegio Sagrado Corazón y también de formación profesional. Nos va a hablar sobre una nueva metodología que ya está impartiendo este centro entre sus alumnos, una metodología innovadora. ¿Qué es lo que se está haciendo y cómo se llama? Es una metodología que se llama STEAM, que engloba diversas asignaturas o diversas temáticas como son ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología y arte a través de la cual queremos potenciar y mejorar las competencias y destrezas que tienen que adquirir los alumnos a lo largo de toda su etapa educativa y así prepararse también para lo que es los estudios superiores o luego para encontrar un trabajo. ¿Cómo se está poniendo esto en marcha? Porque me imagino que ya estaréis trabajando con algunos alumnos. ¿Cómo os habéis organizado? Pues este año lo estamos desarrollando en segundo de la ESO con un proyecto que se llama First Legolig en el cual los alumnos tienen que montar y programar un robot para luego participar en unos torneos y llevar a cabo pues un reto y entonces engloba precisamente todas estas destrezas y sobre todo trabajo cooperativo para que aprendan a trabajar en equipo. ¿Qué edades están participando en este proyecto? Son alumnos de 13-14 años. Es una metodología como decimos innovadora por aquello de que mezcla diferentes disciplinas. ¿Cuál está siendo la respuesta de los alumnos que están participando en este o con los que se está realizando este programa? Pues una respuesta muy positiva. La verdad es que aprovechamos todo el tiempo de que disponemos y porque es otra forma de trabajar con lo cual los alumnos pues están muy motivados y tienen mucho interés en desarrollar este robot. ¿Va a ser una metodología que después va a ir dando un pequeño giro? ¿Se va a ir enfocando a esos alumnos que tienen las altas capacidades a los cuales se les tiene que ofrecer algo más en las aulas? Sí, nuestra intención es seguir con todos los alumnos desarrollando esta metodología STEM pero después atender también a alumnos con altas capacidades que también requieren una respuesta por parte del centro y que seguro que les va a ayudar a desarrollar esas destrezas. Miriam, has mencionado que se está trabajando en un proyecto que después se va a competir. ¿Cómo va a ser este tipo de competición? ¿Va a ser con más centros, no sé si de toda España, de la comunidad? ¿Cómo es? Bueno, es un programa que se lleva a cabo a nivel nacional e internacional. Ahora mismo hay distintos torneos regionales y nosotros pues estaremos en el de Castilla-La Mancha el próximo 12 de marzo y los equipos ganadores irán a la competición nacional de España y después a la competición internacional. Pues Miriam, estaremos muy pendientes de cómo va ese campeonato, ese torneo con los alumnos de aquí del Colegio Sagrado Corazón y esperamos que les vaya todo lo mejor posible. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.